Carlos Martínez Almeida Morales, abogado y primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es el familiar que Fiscalía Anticorrupción sitúa como pieza clave en la presunta trama para obtener millonarias comisiones de contratos de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Según fuentes cercanas a la investigación, el primo del alcalde de Madrid sería el enlace entre el Ayuntamiento por una parte y los empresarios comisionistas por otra. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina, Marqués de Villalba, y Alberto Luceño, amigo íntimo de Luis Medina, como responsables de toda esta trama. Ambos actuaron con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico y no solo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Natia Bascal, ex duquesa de Feria, sino de conocer a un allegado de Almeida de acuerdo con el propio escrito de Fiscalía. Vayamos por partes. Según el escrito de Fiscalía, la persona que inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina, aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid. Almeida, por su parte, niega el trato de favor y dice que se limitó a agradecer por vía telefónica la donación de 183.000 mascarillas. Alega además que ya en su momento el Ayuntamiento le reclamó 4 millones de euros a estas personas como consecuencia de que una de las partidas de guantes no era la que había sido objeto de especificación. Y es que más allá del chantullo que hubo y de las adjudicaciones a dedos a amigos y familiares, pues resulta que la estafa va más allá y es que los materiales adquiridos no eran adecuados. La querella de la Fiscalía sobre la adjudicación de los contratos de material sanitario en marzo de 2020 destaca que la mayoría de los test recibidos no eran aceptables. Los guantes eran de calidad inferior a la prevista y las mascarillas un 40% más caras. Los contratos fueron encargados por la funeraria municipal, cuyo consejo de administración los aprobó en un consejo celebrado por WhatsApp a las 2 de la madrugada del día 23 de marzo. Anticorrupción imputa a los dos empresarios los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales en relación con tres contratos millonarios por la compra de un millón de mascarillas por un precio total de 5,9 millones de euros, dos millones y medio de guantes de nitrilo por 4,5 millones de euros y 250.000 test rápidos por un precio de 3,8 millones de euros. Según la querella, estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Al hacerlo, ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado, aproximadamente el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el caso de los guantes y casi el 71% en el caso de los tests, correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir. ¿Y qué hicieron con el pelotazo de las mascarillas, los guantes y los tests? En el caso del marqués Luis Medina, se compró un yate llamado Feria por valor de 325.000 euros y dos bonos de inversión de 200.000 euros cada uno. Su amigo Alberto, amante de los coches, adquirió 12 vehículos de lujo, entre ellos dos Aston Martin, un Ferrari 812, un Lamborghini Huracán, un McLaren y un Porsche Panamera. Por otro lado, también se hizo con una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por un valor de un millón de euros. Una estancia en un hotel de Marbella del 10 al 16 de agosto de 2020 por un importe de 60.000 euros, es decir, unos 6.000 euros la noche, y varios relojes de lujo de la marca Rolex por un importe total de 42.000 euros. Se trata de la enésima trama en la que se ve envuelta el Partido Popular en Madrid después de los chanchullos del hermano de Ayuso, que ya están siendo investigados por cierto en la justicia europea, y ahora llega el turno del alcalde de Madrid, que habría favorecido con contratos a dedo a su entorno. Todo ello ha ocurrido en plena pandemia y sacando tajada económica de una situación sanitaria de extrema gravedad. Mientras nuestros mayores estaban muriéndose en las residencias, esta gentuza estaba dedicada a hacer negocios con dinero público, favoreciendo a amigos, hermanos y primos.